Sí, esta es una muestra itinerante que viene dando vueltas desde hace más de un año en distintos lugares del país. Empezó en Bariloche, pasamos por Mendoza, Catamarca, así que bueno, ahora llegamos acá. La muestra es sobre el proyecto de conservación del cóndor andino que venimos desarrollando desde hace más de 20 años desde la Fundación Bioandina, en conjunto con el Zoológico de Buenos Aires. Desde la Fundación Bioandina, junto con el Zoológico de Buenos Aires y distintos zoológicos y organizaciones de otros lugares del país. Venimos trabajando en la conservación del cóndor andino, en la cría, para poder liberarlos. Ya liberamos más de 50 pájaros nacidos en cautiverio. Y en el rescate y recuperación de aves que aparecen lastimadas en distintos lugares del país, desde Ushuaia hasta Salta, Tucumán, Mendoza, digamos, en todo el país, zona de cóndores, aparecen lastimados. Y bueno, si esos cóndores se envían a Buenos Aires, allá se los recupera y ni bien se recuperan, vuelven a la provincia para ser liberados en su zona. ¿En Buenos Aires en dónde? ¿En qué se actúa un zoológico? En el zoológico de Buenos Aires, en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Ahí está el centro de cría y el centro de rescate, que son las dos bases. Después tenemos una base de campo en Pailemán, que es donde liberamos los cóndores que nacieron en cautiverio para ser liberados. Que son animales que están criados en aislamiento humano para poder ser liberados. Y que desde hace 14 años venimos liberando en la costa del Atlántico, que es donde el cóndor se extinguió hace ya más de 100 años. ¿Por qué esa zona? ¿Porque no había ejemplar en esa zona? Porque se había extinguido hace más de 100 años, digamos, cuando Darwin pasó con su barco por la costa patagónica, por ejemplo, hace muchos años, más de 100, hay testimonio de los cóndores alimentándose en la costa, ¿no? Y distintos lugares cercanos a la costa que tienen nombres relacionados al cóndor. Hace ya más de 100 años que el cóndor había desaparecido de esa zona y se había replegado sobre la cordillera. Así que desde hace 14 años venimos trabajando en reintroducir cóndores desde ahí. Ya se liberaron 50 ejemplares, se reprodujeron, tuvieron 5 pichones. Ahora en diciembre acaban de hacer el último pichón. Y bueno, todo eso con un trabajo en equipo bastante grande, muchos voluntarios, mucha gente que trabaja apoyando esto. Y en conjunto, lo más importante que siempre destacamos es que nosotros trabajamos la ciencia en conjunto con la cosmovisión de los pueblos originarios. Todo se hace... El cóndor es una ave sagrada para toda Sudamérica. Así que todo se hace desde esa cosmovisión, ¿no? No hay una suelta de un cóndor sin una ceremonia por parte de las comunidades locales o por gente que viaja especialmente para hacer eso. Esta muestra se inauguró con una ceremonia de un taita que viajó especialmente acá desde Buenos Aires. Empecé a ser de origen de allá de su comunidad cercana a Potosí y viajó para inaugurar esta muestra. Y siempre trabajamos así, digamos. El cóndor como ave sagrada y uniendo ciencia y cosmovisión. Por ahí las aves que aparecen en cautiverio no son las más en el caso del cóndor. Sí, animales que aparecen lastimados. Es muy difícil de agarrar, ¿no? Así que animales que por ahí aparecen lastimados y que la gente los tiene en su casa para cuidarlos y para que se recuperen. Y bueno, esto no es bueno, digamos, porque no es bueno que los pájaros se acostumbren a que el hombre les da de comer, digamos. Después es un problema para poder liberarlos, ¿no? Eso a veces corta la posibilidad de liberación, digamos. Si el animal está muy acostumbrado vos no lo podés soltar en libertad y que después vuelva a actuar normalmente. Así que por eso cuando nosotros criamos cóndores para ser liberados, esos cóndores se crían en total aislamiento humano. Desde que nacen se manejan en lugares cerrados, espejados, con títeres de látex que simulan los padres. Digamos, hay un trabajo muy importante para que no tengan contacto con el ser humano. Y que cualquier contacto que tengan, que a veces es necesario, digamos, cuando uno lo agarra para llevarlo a liberar, sea un contacto negativo, no positivo, ¿no? Entonces que después los cóndores, como normalmente, no se acerquen a donde está el hombre viviendo. Hernán, ¿algunas de las fotografías que estamos viendo seguramente son tuyas? ¿Muchas? Casi todas, sí. Hay un parque, ¿no? De algún nacimiento de un cóndor, pero la mayoría son mías. Yo trabajo apoyando el proyecto desde que se inició. ¿Por qué esta pasión de defender este cóndor? Yo creo que tiene que ver con que es una ave sagrada, ¿no? Y llegó, yo creo que todos los que trabajamos en el proyecto lo sentimos así, digamos, ¿no? La mayoría somos voluntarios y hacemos esto porque nos apasiona y ponemos nuestra vida en esto, ¿no? Nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestra plata, nuestros vehículos, nuestros equipos fotográficos, cada uno lo que puede. Y lo ponemos porque el cóndor nos termina dando mucho más de lo que nosotros le damos. Hernán, acá en nuestra zona, sobre todo en la zona del Ubritorco, detrás hay muchos cóndores también, incluso hay cóndoreras por acá cerca. En cierta manera se lo cuida bastante, ¿no? Pero digo, te pregunto, el tamaño del cóndor de esta ave de acá, de nuestra zona, ¿es la misma del cóndor andino de la Patagonia o es un poco más chico de tamaño? No, no, el cóndor andino es uno solo. Hay una creencia, sí, que el cóndor de Córdoba es distinto al cóndor de la cordillera. Los cóndores, nosotros desde que empezamos a liberar empezamos a seguirlos con transmisiones satelitales, para tener información que es lo que nos permitió saber qué es lo que pasa con un cóndor, porque antes uno creía cuánto podía volar un cóndor, pero la realidad es lo que nos dijo toda esta información, ¿no? Y un cóndor puede volar más de mil kilómetros, digamos, del área que ocupa, mil kilómetros en línea recta, o sea que un cóndor hoy está acá y mañana está en San Juan o en donde sea, ¿no? En Salta, y el cóndor en toda Sudamérica es la misma especie, desde el canal de Bigl hasta Venezuela, donde casi se extinguió, y Ecuador, donde también tiene mucho problema, y Colombia, que bajaron mucho las poblaciones, es el mismo cóndor, es el mismo cóndor.